Más allá de la luz Amanecía la esperanza de llegar a la auténtica realidad Desarrollando la energía del camino Elevación sublime Que te mantiene en vuelo Sol, reino del sol Te adoramos, te rodeamos Sol, paz, reino de paz Sin espacio y tiempo lento Navegar de la conciencia Por el mar de la unidad Luz, reino de luz Armonía luminosa Que destella en el camino Hacia el centro universal Y más, y más, y más, y más Te acercas a la luz Es más, y más, y más, y más La plenitud Y más, y más, y más, y más Te acercas a la luz Es más, y más, y más, y más La plenitud Atención a la voluntad Y al ejercicio de ser uno y universo Cúbrete de las memorias Y de los miedos que te arruinan el acento Concentración divina Sin emoción ni duda Paz, reino de paz En la búsqueda del propio ser Yo, ¿quién soy yo? Si no soy el que pretenden Estos miembros y esta mente Que son obra de un creador Soy ese que soy De la causa consecuencia Soy ser, ese mi ser Más allá de la existencia Temporaria de este cuerpo Que algún día me perderé Y soy, 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 soy Y es el que quiero ser Y voy, y voy, y voy, y voy Y camino a él Y más, y más, y más, y más Te acercas a la luz Es más, y más, y más, y más La plenitud Y más, y más, y más, y más Te acercas a la luz Es más, y más, y más, y más La plenitud La plena cruz La plena cruz